El proceso de transformación digital acelerado por el que está pasando nuestro país no tiene ningún precedente histórico, pero eso significa a su vez que se abre una amplia gama de oportunidades para que más mujeres puedan desarrollar modelos de negocios que les permitan satisfacer las necesidades de un mercado que cada día crece más y más. Mi recomendación entonces es que primero identifiquen cuáles son sus fortalezas actuales. Segundo, definan de qué manera encajan en este nuevo entorno digital. Y tercero, que puedan detectar cuáles son las necesidades que pueden solucionar, que genere valor para sus clientes. Pero sobre todo, y por último, no olviden que somos un país resiliente, tremendamente resiliente y que la reinvención está en cada uno de nuestros genes. Universidad para todos y todas. Una iniciativa de la Universidad Abierta de Recoleta y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile, USACH.